Una palabra es poco, pero ha sido como un sueño hecho realidad el que nos llegaran las vacunas COVID. Esto ha sido un hito histórico en la salud pública y además me siento muy orgullosa, no solamente de todos mis compañeros, sino también de la sociedad gallega, porque realmente, lo dicen todas las noticias, somos una de las primeras comunidades en cuanto a cobertura de vacunación. Muchas horas, muchas horas, ha sido todo muy intenso, pero que realmente vemos su reconocimiento y que estamos empezando poco a poco a volver un poquito a esa nueva normalidad y que nuestra comunidad vuelva otra vez, no solamente a nivel social y familiar, esos afectos que parece que hemos perdido, sino también la economía, es todo. ¡Gracias!